Bueno, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo bien? La verdad, bueno, presento a Jorge Márquez, Intendente Vicente López, amigo de la casa. Manuel Mosca, diputado, vicepresidente de la Cámara de Diputados. Lago Reggini, diputada, ahí está nuestra. Y Mauricio Ivani, diputado también del año de julio, todos amigos. Te cuento, Jorge, un poquito de equipa. La verdad, cuando los conocí a los chicos, empecé a escuchar, ¿no? Una asociación, un grupo ONG, cuando son jóvenes, bueno, digo, a ver qué onda, ¿no? Me piden una entrevista y quedé sorprendido, sinceramente. Cuando los escuché, vi el trabajo que hacían, que hacen, y cómo están divididos en comisiones, con qué sería están trabajando, cómo se han tomado esta ONG, este trabajo que hacen día a día. La verdad que me sorprendió muchísimo. Uno de los pedidos que me han hecho es, bueno, tener un lugar disponible para poder hacer reuniones, para poder debatir entre ellos, es un lugar para también poder almacenar las cosas que pueden ir recaudando y recabando en junín. Y bueno, hoy es un poco también, no sé si todos sabían, darles la sorpresa que van a poder usar este lugar. Ya deben de saber. ¿Eh? Se deben de haber choqueado. Seguro. Ya, ya, bueno, podés tener su lugar para poder compartir y ya usarlo como propio. Pero la verdad que... Exactamente, que nos cedió este lugar para poder compartirlo. Y eso está bueno. Además está muy lindo. Sí, en el ritual, la pinta va a ser como lo ha dicho. Bueno, está muy lindo. Está muy lindo. Está muy lindo. Y la verdad que, bueno, la idea es que puedan hacer uso de este lugar para llevar a cabo sus actividades. Pero quería que más o menos, así como la temática y la mecánica que me explicaron a mí, cómo funciona, que bueno, les voy a explicar a ellos también brevemente cómo están funcionando para que también se puedan llevar una idea más acabada del trabajo que están haciendo ustedes. Así que, nada, les dejo a ustedes para que hable y después, por supuesto, que ayude y vuelva. Muchas gracias. Yo les voy a decir solo una breve reseña. Primero agradecerles este espacio y que nos hayan escuchado sobre todo porque somos muy nuevitos y sin embargo se nota que tienen predisposición al diálogo y a la escucha porque cuando la solicitamos muchas de las cosas que fuimos pidiendo nos fueron respondiendo las instituciones y las dependencias municipales porque nos han brindado capacitación, nos han brindado espacio y siempre nos escucharon. Así que eso es muy importante para poder gestionar cualquiera de los cambios que queremos hacer. Por otro lado, decirles que justamente la fuerza y el motor de todo esto es la juventud. Todos estos chicos es una juventud sana, una juventud que tiene ganas de ayudar y que en clase le hacemos apagar los celulares. No, digamos, por ahí, saber que esto da la fuerza a la sociedad que de hecho tuvimos tanta buena repercusión en todos lados porque las instituciones nos apoyan porque creen que hay una juventud buena. Los padres de todos estos chicos los ven, cómo se van transformando y cómo vuelven a sus casas felices después de las acciones simples, sencillas, pero que les van cambiando la vida. Ellos mismos que si quieren anotar y traen a sus amigos se ven que encontraron un lugar donde pueden canalizar su deseo de ayudar y de ser solidarios y de mostrarse generosos. También las familias a las que están ayudando, las familias de entornos más socioculturales vulnerables que creen en ellos y cuando llegan al barrio evidentemente creen que les van a dar bien, que van con interés, que van con amor porque son muy cariñosos. Y bueno, todo esto ver que tenemos apoyo de tanta gente debe ser porque hay un fin noble, no esperar nada a cambio. También por eso gestionen y piden porque en realidad piden con una dignidad de que solo es para dárselo al resto. No están gestionando nada que es para ellos. Es todo para sus prójimos y sus fines, sus proyectos que son hermosos, que tienen mucha polenta y que saben que son capaces de dar vuelta al mundo. Entonces estaba bueno recuperar a toda esta gente y juntarlas porque tienen todos los fines. Bueno, acá están todos juntitos y ahora somos jóvenes para lo que necesiten. ¡Muy bien! Los términos me van a correr tanto con el tiempo. Antes que Jorge cierre, les digo una cosita. Al Intendente Petreca y Jorge Macri, que es nuestro Intendente en Vicente López, nos han pedido que hagamos un aporte desde la Cámara, con lo cual, la que recauda, van a tener buenas noticias. vamos a... ¿Cuánto está pasando? Un número, yo creo que un número. 25. 25. 25.000 pesos. Muy bien. ¿Cuántas ferias son 25.000 pesos? No, pero ¿en cuántas ferias juntan 25.000 pesos? No, 6. 6, mirá, 6 ferias son casi. Perdón, diputado, para el municipio. Nada. Esto es el municipio, Petreca. A ver, yo primero les quiero agradecer, agradecerle a la sociedad Fomento, porque pocas ya están vacunas de la sociedad Fomento y ahí la que va a firmar. ¿Por qué creo que han confiado en ellos? Porque ellos son el espíritu de lo que busca cualquier sociedad Fomento. Ayudar al barrio, fomentar el barrio, construir puentes de integración. Y yo les agradezco porque ustedes estén. La verdad que me parece maravilloso. Me hubiera gustado tener más tiempo para entender cómo se empezaron a juntar, quién tuvo la idea. Pero lo que yo quiero decirles es que se puede, que cada uno de nosotros podemos hacer una gran diferencia. A veces parece que no podemos transformar la realidad. Y muchos me van a decir, bueno, pero al final con esas macetitas... Y yo les quiero dejar, me voy a dar el gusto de contar una fábula que para mí tiene mucho que ver con lo que ustedes miran, que es la del colibrí. Entonces, ustedes la conocen y se la voy a contar para que se defiendan cuando les dicen que no se puede. Había un incendio, lo voy a hacer muy rápido, había un incendio en el bosque, en la selva, y obviamente como buen incendio todos los animales salieron corriendo y rajaban para un lado todos, iban el león, el elefante, los más grandes, los más valientes y los pájaros. Y de golpe, en el sentido inverso al que todos corrían, pasa un colibrí, o sea, volando hacia el fuego y todos los miran pasar y dicen, bueno, este está loco y siguen corriendo. Y así ingreso cuatro veces. Hasta que en un momento el león dice, bueno, espera, paremos, si vuelve a venir el colibrí vamos a hablar con este pibe porque parece que está medio equivocado, no sé qué hace, va, viene. Entonces, se paran todos los animales grandotes así y lo paran al colibrí, ¿no? Y el colibrí venía volando y se frena. Y dice, colibrí, ¿qué estás haciendo? Porque viste que hay un incendio allá en la selva. Y dice, sí, debe ser colibrí, obviamente, vi el incendio en la selva. Bueno, entonces, rajemos y vamos para allá. No, no, yo tengo un trabajo con la selva. Y dice, ¿qué trabajo? Y dice, ¿cuál es el trabajo que vos haces? Entonces, bueno, mientras todos ustedes rajan del incendio, yo voy hasta la laguna que estaba a unos kilómetros de acá, cargo agua en mi pico, voy a meter el fuego, tiro el agua para tratar de apagar. Y todos los animales estos empezaron a reír y empezaron, lo empezaron a burlar. ¿Con ese pico? ¿Ese fuego? Entonces, el colibrí los miró y les dijo, no sé ustedes, pero yo estoy haciendo mi trabajo. Así que yo les quiero agradecer a ustedes por ese trabajo, porque con ese esfuerzo que hacen como colibrí es transformar la realidad. Cuando les digan que no se puede, ustedes díganle a todos que en lugar de criticar, hagan su trabajo. Si todos hiciéramos el trabajo que hizo el colibrí, tendríamos menos incendio. Así que muchas gracias. en los que nos podamos ayudar con capacitación, con formación, para mandar especialistas para los talleres, nosotros estamos trabajando en muchos conceptos parecidos, así que les vamos a mandar por ahí a alguien que nos pueda ayudar para organizarse, ordenarse, capacitarse mejor. todo eso desde que se interroje es lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer. Vamos a entregar la carpeta, acá está todo lo que necesitamos. Muy bien, muy bien. Gracias para él.